Esa boca solamente generaliza y habla que boca es un punto de un circuito terminal donde se va a vincular una carga, no aclara las características de la carga, ¿sí? Esto lo digo, ¿saben por qué? Porque también genera confusión, genera confusión en el sentido de que un colega ve esto y para un lado es una boca y para el otro lado son dos bocas Y cuando ve algo así dicen son cuatro bocas, no, acá hay que separar los tantos del término boca que se emplea para proyectar y calcular instalaciones del término boca que se está utilizando para presupuestar ¿Por qué lo digo? Porque las normas de instalaciones seguras no hacen presupuestos seguros, no pueden como veo mucho en Facebook que dicen, che, ¿qué dice la norma EA del término boca? No, no es así, señores, presupuesto y cómputo de un libro, se los recomiendo al Chan Díaz, ahí pueden presupuestar manos de obra y, sí, manos de obra y materiales de forma segura si quieren Pero la norma no hace presupuestos seguros, hace instalaciones diaréticas seguras En estos casos, esto, esto, eso, y no me importa la cantidad de luminarias, perdón, de lámparas, es una boca Por la misma definición de boca Lo digo porque cuando ustedes vayan a calcular las instalaciones y tengan un módulo de toma corriente Perdón, una boca de toma corriente con cuatro módulos Para el cálculo sigue siendo una boca, por más miedo que les dé, digamos Yo digo miedo porque veo que por ahí dicen, che, pero tiene cuatro bocas No, 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 es una boca Hay una simplificación y es una boca